A veces, cuando una luz se apaga, miles de luces se encienden Como quisiera escuchar, de nuevo tu voz viejita En las mañanas bonitas, antes de ir a trabajar Dándome esa bendición, que iluminaba mis días Y colmaba de alegría, mi alma y mi corazón Tu inesperada partida, me ha dejado sin aliento Despertando un sentimiento de una gran, profunda herida Amada madre querida, por siempre mi corazón Te llevaré con pasión, tu mi eterna consentida Tu inesperada partida, me ha dejado sin aliento Despertando un sentimiento de una gran, profunda herida Amada madre querida, por siempre mi corazón Te llevaré con pasión, tu mi eterna consentida Mil gracias por darme el ser, tus consejos y enseñanzas Por formarme de esperanza, linda dorada mujer Por forjarme con valores, junto a mi viejo querido Tantos momentos vividos, con ustedes mis amores Tu inesperada partida, me ha dejado sin aliento Despertando un sentimiento de una gran, profunda herida Amada madre querida, por siempre mi corazón Te llevaré con pasión, tu mi eterna consentida Tu inesperada partida, me ha dejado sin aliento Despertando un sentimiento de una gran, profunda herida Amada madre querida, por siempre mi corazón Te llevaré con pasión, tu mi eterna consentida Con tu amor y agnegación, nos levantaste y forgaste Tu siempre nos enseñaste, ejemplo y educación Quien pudiera hoy abrazarte y besarte en la mejilla Como un lucero que brilla, siempre voy a recordarte Tu inesperada partida, me ha dejado sin aliento Despertando un sentimiento de una gran, profunda herida Amada madre querida, por siempre mi corazón Te llevaré con pasión, tu mi eterna consentida Tu inesperada partida, me ha dejado sin aliento Despertando un sentimiento de una gran, profunda herida Amada luz de mi vida, por siempre mi corazón Te llevaré con pasión, tu mi eterna consentida Amada luz de mi vida, por siempre mi corazón Amada luz de mi vida, por siempre mi corazón